La lucha contra la violencia hecha a las mujeres es un asunto de todos y de todas. La lucha contra la violencia a l'égard de femmes es la fe de todos y de todas. La lucha contra la violencia a las mujeres es la fe de todos y de todas.